¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! Hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo, que es la caída del cabello en pacientes con COVID-19. ¿Puede la infección por COVID causar alopecia? ¿Puede empeorar una alopecia previamente existente? Y si no tengo síntomas, ¿también se me puede caer el pelo? Hoy te contaremos las causas, las consecuencias y qué podemos hacer en caso de una infección por coronavirus y caída del cabello. No te pierdas ni una coma, porque va a ser muy interesante. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. ¡Comenzamos! Como sabes, la COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por un coronavirus que se ha denominado SARS-CoV-2. Es decir, el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce se llama COVID-19. Existen muchos síntomas que puede producir la infección por coronavirus. Puede ir desde casos asintomáticos, que afortunadamente son la mayoría, hasta síntomas muy muy graves. En un canal como este, en el que hablamos de tratamientos capilares, medicina estética y cirugía, nos tenemos que plantear el efecto que puede tener la COVID-19 sobre la caída del cabello. Y es que hay mucha gente que nos pregunta si realmente la infección por coronavirus puede hacer que se te caiga el pelo. Además, mucha gente que ya tiene problemas de alopecia está preocupada por si la infección por coronavirus pudiera empeorar su alopecia. Así que vamos a dar respuesta a todas estas cuestiones. Pero antes decirte que si te está gustando el vídeo puedes apoyarnos con el canal, dándonos un buen like, suscribiéndote y activando la campanita. Y dicho esto, vamos a ver si realmente la infección por COVID puede producir alopecia. Y la respuesta es que sí, que la infección por coronavirus se ha demostrado que produce una mayor caída del cabello. ¿Y por qué se produce esto? Pues esto se produce por un efecto que ya hemos comentado en otras ocasiones, que es el efluvio telógeno. La fiebre, algunas enfermedades o diferentes situaciones de estrés pueden provocar un efluvio telógeno, donde muchos de los pelos que se encuentran en fase de crecimiento pasan a una fase telógeno en la que se cae más el pelo. Por lo tanto, en situaciones que supongan un estrés para el organismo puede haber un aumento de la caída del pelo en forma de efluvio telógeno. La infección por coronavirus puede producir fiebre u otras alteraciones en el cuerpo y, por lo tanto, puede ser la causa del estrés y de la caída del cabello. Además, el estrés psicológico que acompaña toda esta situación por el confinamiento, por el miedo, por las noticias catastróficas que oímos en los medios de comunicación de forma constante, etc., también puede empeorar esta caída. Por último, el ver que se nos cae el pelo apuñado suele generarnos también mayor grado de ansiedad, con lo que el problema puede volverse un círculo vicioso. Se me cae más el pelo y me estreso, y como me estreso se me cae más el pelo, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo se me va a caer el pelo a causa de la COVID? Pues si recuerdas, a causa del ciclo natural del crecimiento del pelo, esta caída suele producirse entre los 2 y 3 meses desde que se produce el hecho estresante, la fiebre o, en este caso, la infección por el coronavirus. Así, es probable que si tienes ahora mismo la infección, no notes la caída del cabello hasta dentro de unos meses. ¿Y cuánto puede durar esta caída? Pues siempre puede haber excepciones, pero a nivel general podemos decir que durará de 6 a 9 meses. ¿Y si no tengo síntomas, también se me puede caer el pelo? Pues evidentemente, la magnitud de la caída dependerá de la magnitud del estrés que la infección haya producido. A priori, una infección más grave tendría que relacionarse con mayor grado de caída. Sin embargo, como hemos visto, esto puede ser muy diferente de unas personas a otras, y hay influencia de muchos otros factores. De hecho, hay gente que sin haber tenido la infección, solamente por el hecho de estar confinado, ya tuvo problemas de caída del cabello secundario a un efluvio telógeno. Por tanto, podemos concluir que incluso en casos asintomáticos podemos tener caída de cabello. ¿Y qué hacer en caso de presentar caída del cabello por COVID? Pues lo primero, mantener la calma. Es una situación reversible y lo más probable es que se recupere de manera espontánea y completa sin hacer nada. Pues simplemente hay que esperar y no ponerse nervioso. Si la caída llega a preocuparte en exceso, puede que incluso te empeore la caída y entonces ya la hemos liado. Obviamente, deberías consultar con tu médico especialista para que te haga una valoración y así descartar otras causas de alopecia. No olvides dejarnos tus comentarios más abajo, pues nos encantaría saber tu opinión y tu experiencia sobre este tema. Y hasta aquí lo que te queríamos contar hoy sobre la caída del cabello en pacientes con COVID-19. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Chau. 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 Chau.